¡Muy buenas a todos! Esta mañana ha salido la canción de Georgia para Eurovisión 2020. Y en este caso, hablando de Georgia, tenemos que decir que el representante se escogió en una preselección con diferentes artistas, donde salió ganador, ya lees lo, Tornike Kipiani, que ha sido el ganador, y ahora, después de varios meses, pues ha salido ya su canción con la que va a competir en Rotterdam. Estamos hablando de Take Me As I Am. Vamos a escucharla, porque yo no tengo ni idea, he visto comentarios de todo tipo, parece que está gustando. A ver con lo que nos sorprenden. Vale, parece que va a ser... Suena interesante. Un poco misterioso. Mucha fuerza. Me parece una canción muy diferente, ¿no? Muy curiosa. A nivel vocal, brutal. ¡Yo! Pues tenemos una candidatura de muchísimas potencias, sin duda alguna. Me ha sorprendido la canción en general, pero es que lo que más me ha llamado la atención ha sido la voz del cantante, que tiene un montón de fuerza, mucha garra. No sé, a ver cómo lo hace en directo, pero tiene pinta de que este hombre va a ser increíble. Me ha gustado muchísimo la canción, me parece súper diferente. La parte en la que sale así como un coro, una voz femenina que acompaña como segunda voz, suena muy bien. El conjunto me parece muy potente. Es que el adjetivo es fuerza, no sé. A ver cómo lo llevan en directo, sí que es cierto que la canción le vendría bien una puesta en escena curiosa, ¿no? Y llamativa. El videoclip que hemos visto, pues, es muy poquita cosa. Grabando en el estudio, un coche, no sé, no ofrece mucho más. O sea, pero me atrae bastante, la verdad, una sensación muy positiva. Creo que Georgia lleva unos años que está intentando tocar diferentes palos para diferenciarse y creo que por ahí va bien. Me ha dejado muy buena sensación, me ha gustado la canción y valoro también el esfuerzo y el riesgo que llevará este tipo de candidatura. Pero bueno, me podéis comentar lo que queráis vosotros. ¿Os ha gustado esta candidatura? ¿Creéis que este año Georgia sí pasará a la final o de nuevo se quedarán fuera? Todo lo que queráis en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis dar a like, por supuesto, y suscribiros al canal, como siempre aquí, en Random Spain Vlog.